¡Hey! ¿Qué pasa Deb? Espero que esté todo bien de aquel lado de tu pantalla. Ahora que la funcionalidad que hemos desarrollado ya pasa la prueba, continuemos con el siguiente step, el de Refactor. El proceso de refactorización se trata sobre reorganizar y modificar el código existente en aras de mejorar su calidad, legibilidad, mantenibilidad y eficacia sin afectar su funcionalidad. En nuestro caso, el código que guarda el evento en la base de datos es un método muy simple. Podríamos enfocar la refactorización en validar los datos que vienen en la request, lo cual siempre agrega una capa de seguridad y ayuda a mantener la integridad de los datos y a prevenir errores y también a simplificar un poquito más el código que tenemos en el controlador. Así que sin más, vamos a darle. Para validar los datos, el propio objeto request que ya estamos utilizando viene con un método que se llama validate. Entonces sería cuestión de ajustar esto un poquito, así. Y dentro del método validate vamos a agarrar todos los datos que le estamos mandando desde el test en forma de request. Los vamos a agarrar y los vamos a validar aquí adentro. Entonces voy a quitar esto, voy a quitar esto, no hacía falta quitar la comilla, pero soy mal hecho, soy mal hecho, así que ni modo. Y aquí vamos a agregar las validaciones. Por ejemplo, require, todos los campos van a ser requeridos. Eso te lo digo ya de entrada. ¿Por qué? Porque ni modo que crees un evento sin un nombre, sin una imagen principal. Se vería feo de entrada, ¿no? Sin fecha, ¿qué fecha se va a realizar el evento? ¿Quién sabe? Pues no, tampoco. También la hora es importante, por lo tanto también queda required. Y también es de vital importancia en donde se va a celebrar el evento. Así que todos los campos van a quedar como required. Para agregar más validaciones, podríamos utilizar el símbolo, creo que se llama pipe. Este. Y entonces ya procederíamos a validar cada tipo de dato que vamos a estar requiriendo. Por ejemplo, el nombre va a ser un string. Entonces también el feature, la imagen como tal, nosotros la guardamos como un texto en la base de datos. Porque en sí no guardamos la imagen, solo el nombre o la ruta y el nombre. Ya dependerá. La fecha la vamos a guardar como un date. Y el time podríamos hacer algo así, date, format y especificar qué formato debe de tener. Esto también podríamos validar incluso la cantidad de datos o de valores que vamos a requerir. Por ejemplo, que el nombre de la locación no tenga más de 60 caracteres. Lo mismo para el nombre del evento. Ya tú podrías hacer tus validaciones explícitamente, ¿no? Por ejemplo, la imagen, tal vez no queramos que... No generamos nombres de imágenes tan grandes, así que la podríamos dejar como en 50. Y ya está. Supongamos que ya tenemos bien validaditos todos nuestros datos según los requisitos o los requerimientos. Así que podríamos, ahora que hemos modificado, ejecutar la prueba de nuevo y ver si pasa. Como ves, nos tira un error. Nos dice que event de ira no existe ya. Y esto es porque simplemente comenté arriba y ya no definí la variable después. Entonces ya quedaría así. Lo dejé comentado pues para que vieras el cambio que estamos haciendo. Así que vamos a correr de nuevo. Y pasa la prueba. Así que, ¿cómo podríamos hacer que falle? Bueno, pues como todos los campos los tenemos como requeridos. Si yo no mando alguno, me debería de tirar el test un error. Y me dice, mira, el campo Featured es requerido y tú no me lo estás mandando mi pana. Así que, estamos viendo que la validación en efecto está funcionando. Y ya quedaría listo esta parte. Vamos a quitar este código. Y este que, no sé por qué lo sigo manteniendo ahí. Y bueno, para simplificar nuestro código, realmente ya podríamos dejar nuestro controlador así. No pasa nada. Pero, no ha quedado más simple. Hemos agregado incluso más líneas de código que como lo teníamos anteriormente. Y realmente no pasaría nada. Pero si lo quieres dejar más legible, más mantenible, más simple, lo que podríamos hacer en este caso es meter nuestra validación en un form request, que es algo que ya trae Laravel. Y para usarlo, simplemente necesitamos crear nuestro form request, php artisan make request store event request. Lo podríamos dejar así. Le damos enter. Y aquí en la carpeta HTTP se va a crear un nuevo folder llamado requests. Y dentro va a estar nuestro nuevo archivo. Así que, aquí tenemos donde irían las reglas de validación. Podríamos copiar literalmente todo esto. Acá. Y ya quedaría. Cambiamos esta parte a true. Porque si la dejamos como false, simplemente no se va a utilizar el form request. Entonces queremos que esté autorizado. Y hay que agregar nuestro request personalizado al controlador. Así que aquí le voy a dar use mi request personalizada store event request. Y en vez de tener el request por default, la clase request y crear nuestro objeto request, vamos a crearlo a partir de nuestro store event request. Por lo tanto, ya tan solo invocando el método store, ya estaríamos ejecutando este código que tenemos inyectado. Ok. Así que esta parte ya no sería necesaria tal cual. Simplemente vamos a necesitar, como lo teníamos anteriormente, todos los datos que en este punto ya van a llegar validados. Y nada más. Así que vamos a probar de nuevo y vamos a ver si no hay ningún error. La prueba pasa y vamos a ver si comentando el feature o el name, que es un campo que debería de ir requerido, nos falla el test. Y en efecto, nos dice el campo name es un campo requerido y no me lo estás pasando. Así que devs funciona. Y ya con esto podríamos concluir nuestra refactorización. También podríamos agregar la declaración de tipo para cada uno de nuestros métodos que ya viene integrado con Laravel 10. De hecho, Laravel 10 ya en la documentación ya usan la declaración de tipo para casi todo o para todo. Así que, por ejemplo, aquí que estamos retornando un redirect, pues podríamos decirle al Laravel que en efecto lo que nosotros esperamos de este método es que nos retorne un redirect. Así que eso se debería de agregar aquí, dos puntos, redirect response. Este es el tipo que queremos retornar y esto se tiene que importar aquí arriba, que es algo que todavía no me gusta, la verdad. Que tú tengas que ir adivinando el tipo de import que necesitas hacer, pero bueno, es así. Ya tendrías que clavarte en la documentación, qué tipo de declaración deberías de hacer aquí con respecto a lo que estás retornando realmente o lo que esperas retornar. Hacemos una última prueba para ver si todo sigue normal y si pasa todo bien, todo sin pedos. Con esto terminamos el primer método de nuestro CRUD y ahora que hemos atravesado todo el ciclo de TDD, podemos irnos más rápido con los otros métodos. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el ciclo de TDD ahora que lo hemos realizado completamente y comenta cualquier otra duda que tengas. Te espero en el siguiente video para hacer el read, que incluso ya podrías intentar hacerlo tú mismo. Adiós mundo. Bye.